Donde hay piedra múcara, hubo negros. Donde hay fortificaciones coloniales, hubo negros. Donde se come malanga, yuca, mondongo, moronga, caldos con plátano y tubérculos, seguro, hubo negros. Donde hay personas que se apellidan pardo, crespo, moreno, delgado, obeso, prieto, chaparro, tres, diez, segundo, tercero, quinto, hubo negros. Donde nos resulta familiar escuchar palabras como bamba, bemba, marimbol, jarocho, mandinga, mocambo o chingar, hubo negros. Donde hay carnavales, fandangos, mojigangas, y donde el zapateado es percusión, hubo negros. Donde se tocan las congas, los bongos, las tumbadoras, y se baila danzón, cumbia, merengue, cha-cha-cha, sin duda, hubo negros. Y donde se camina sincopado, y los ojos, la piel, las caderas, los labios gruesos, y el cabello rizado, delatan la herencia africana, por supuesto, hubo negros. Comenzaron a llegar a costas veracruzanas en 1519 en los navíos de Hernán Cortés. Algunos eran libres y otros muchos esclavos o sirvientes domésticos. Después, en los siglos XVII y XVIII, llegaron como mercancía en los barcos negreros de tratantes portugueses, ingleses, holandeses, que los compraban o los cazaban en algunas regiones de África y los transportaban por el Atlántico hacia el Mar Caribe y las Antillas para distribuirlos en las colonias de la Nueva España, principalmente en Perú, Colombia, Brasil y México. El proceso de llegada de desplazados, forzados, esclavos, a lo que hoy se conoce como México, son como varias oleadas que tienen características particulares. La primera es la entrada masiva a través del comercio, del tráfico de esclavos portugués y después holandés, donde sí, las personas que llegan son esclavizadas. Si calculamos que llegan entre 300 a 400 mil durante el periodo que dura el tráfico de esclavos legal, llamémoslo así, por la corona de España, tendríamos que pensar que muchos de esos 400 mil que llegan vivos, más o menos un porcentaje equivalente son los que quedan en alta mar, muertos, que van muriendo en el camino. Cuando llega Cortés, viene con personas que son esclavas, semilibres, sirvientes particulares de los mandos oficiales del ejército español, vienen también negros liberados ya que se convierten en soldados, vienen soldados, mulatos y negros liberados, y vienen además negros y mulatos ya cristianizados, hombres y mujeres acompañando, digamos, todo lo que es el servicio de las tropas españolas. Entonces, no todos llegaron esclavos, muchos llegaron ya como hombres libres, hombres y mujeres libres, como al servicio de, aunque son la minoría. La gran mayoría de estos 300, 400 mil esclavos, llegan traficados de manera legal. Cuando se prohíbe la esclavitud en el territorio de lo que hoy se conoce como la Nueva España y en general en todas las colonias hispanoamericanas, sigue habiendo a cuenta gotas contrabando de esclavos, ya no a cargo de los portugueses, que eran los principales negreros, digamos, sino ya de los holandeses, belgas y en algunos casos italianos. Desde las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, fueron durante muchos años zonas de desembarque ilegal de esclavos. En Veracruz, como en todo México, nos reconocemos como mestizos, descendientes de españoles e indígenas. Pero la tercera raíz, la africana, está presente en nuestra vida cotidiana y es identificable en rasgos físicos, costumbres y expresiones artísticas. Los primeros pueblos de negros libres fueron categorizados por el virreinato como repúblicas de indios o repúblicas de naturales. Con las personas esclavizadas provenientes de África, no solo llegó la fuerza de trabajo para las plantaciones, los obrajes o la minería, llegaron también costumbres, música, gastronomía, creencias religiosas plantas, prácticas de pesca y un elemento que ya forma parte de nuestra forma de sobrevivir a las adversidades, la resiliencia. Históricamente, esta población ha carecido de reconocimiento constitucional y social. La discriminación es evidente en el lenguaje, en el trato personal, en el afán de negar este origen con prácticas de blanqueamiento que datan de tiempos de la colonia y que se agudizaron en la época del porfiriato. Los primeros exploradores de la conquista española partieron de Cuba hacia lo que hoy es México. Francisco Hernández de Córdoba en 1517, Juan de Grijalva en 1518 y Hernán Cortés en 1519. Estas expediciones abrieron la ruta desde Yucatán hasta Tamiagua buscando mano de obra para llevar a la isla donde habían provocado la disminución de los nativos. Pero encontraron mucho más. Oro y plata, naturaleza pródiga, riquezas inimaginables. Cortés decidió no regresar a Cuba, como lo hicieron de Córdoba y Grijalva cargados de tesoros. Un deseo superior había emergido. La conquista de estas tierras, de pueblos enteros, que a cada paso mostraban evidencia de civilizaciones y culturas desarrolladas. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano. y como tal, se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Esa acumulación necesitó fuerza de trabajo que los conquistadores no podían ejercer. Brazos fuertes de hombres y mujeres para hacer producir las tierras, para extraer los metales del fondo de la tierra, para cargar, embalar y transportar los productos desde el lugar de producción hasta los navíos que partían de las costas hacia Europa. Es por ello que muy pronto creció el comercio de esclavos, quienes produjeron el capital que hizo florecer las economías europeas. Veracruz fue una ciudad itinerante. Es una ciudad viajera. Se funda virtualmente frente a los médanos de San Juan de Lua y al poco tiempo se traslada frente aquí a Huiztlán y de ahí solo demora muy poco y se traslada de aquí a Huiztlán a lo que después se va a denominar como la antigua, junto a río Huixilapan. O sea, en 1525 se regresa unas leguas más acá, pero el puerto siempre estuvo en San Juan de Lua. Entonces vamos a tener la ciudad de Veracruz como a 20 kilómetros del puerto de San Juan de Lua. En la nueva ciudad se ejercían las funciones de la hacienda real y de la aduana y se comerciaba con las mercancías traídas de Europa. Ahí también se centraron los servicios médicos y religiosos. De ultramar llegaron enfermedades como la viruela, el sarampión y la fiebre amarilla y la población nativa disminuyó drásticamente. Los negros, en cambio, tenían cierta tolerancia a los climas de Veracruz. Soportaban largas jornadas de trabajo y sobrevivían a los piquetes de insectos y a otras condiciones adversas. Los plantíos de caña de azúcar y la ganadería emplearon a miles de esclavos. Otros se enviaron a las regiones mineras. Otros más trabajaron en la construcción y en los obrajes de textiles. Y muchos, muchísimos, se dedicaron al servicio doméstico o a los trabajos de carga y descarga de mercancías en los muelles y a la arriería, transportando las recuas cargadas de productos desde la costa hasta las villas y ciudades coloniales. Poco a poco, por todo el territorio veracruzano, fueron naciendo niños con nuevas características, resultado de la mezcla entre africanos, indígenas y europeos. Las castas se han definido, bueno, se ha hablado mucho de ellas. Se supone que había distintas castas dependiendo de la mezcla que se daba entre español e indio, entre español y negro, entre mulato e indio, entre negro e india. Y así iba a haber lobos, zambos, zumbaigos, tenten en el aire, albarazados, etc. Pero, ¿qué pasaba? Que en los hechos esto no funcionaba. En los hechos había tres castas, básicamente, que era la de españoles, o sea, la de los blancos. No necesariamente blancos nacidos en España, sino eran los españoles. Así todos los blancos se ubicaban dentro de esta casta según los censos. Luego, los pardos y morenos o negros y mulatos. Toda la gente con una gota de sangre africana. Y luego los indios. ¿Qué sucedía? Que cuando llevaban al niño a bautizar, el cura le ponía la casta que a él le parecía, según el color de la piel y según los rasgos. Entonces, a algunos les ponía mulato blanco, a algunos coyote, a algunos negro albarazado, etc. Pero en los hechos eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mulato que tenía un hijo con una indígena, pues a lo mejor al producto le llamaban coyote. ¿Cómo se va a educar? ¿Como indígena o como mulato? Porque la casta de coyote en sí no existía. Entonces, pues se le va a denominar conforme al cura le parezca. El mestizaje incluyó elementos culturales que persisten hasta nuestros días y que, sin darnos cuenta, están incorporados de forma natural en nuestra vida cotidiana. Cuando visitamos construcciones emblemáticas de Veracruz, encontramos en sus anchos muros incrustaciones de piedra múcara como testigo mudo de lo que fue parte del trabajo de los esclavos africanos en tiempos de la colonia. En realidad se trata de un coral petrificado que se extraía vivo de los arrecifes cercanos a las costas veracruzanas. Se ponía a secar al sol hasta endurecerse para pegarlo luego con una argamasa de polvo de conchas y del mismo coral en cimientos y muros. Eran esclavos negros quienes buceaban para extraerlo. A finales del siglo XVI ya se edificaba una ciudad con plaza, iglesia y casas reales conformando la ciudad de Tablas que luego fue la Nueva Veracruz. La ciudad abandonada a orillas del río Huitzilapa se quedó con el nombre de la Antigua. Se construyó el muelle y se abrieron caminos para transportar mercancías hacia las altas montañas por el oeste o hacia el altiplano por el norte. Para entonces, la población negra se multiplicaba pues Veracruz se convirtió en puerto de entrada de esclavos. Eran transportados en condiciones insalubres, hacinados y encadenados. Al llegar, se les sometía a revisiones médicas para descartar enfermedades contagiosas y para tasar su valor en el mercado. Había también negros simulatos libres, exentos de pagar tributo a cambio de asistir como lanceros en caso de ataques piratas. En la Antigua, comenzaron a refugiarse esclavos que huían de sus amos y de ahí partían hacia los montes. Se les conocía como esclavos cimarrones y constituyeron uno de los más agudos problemas para la corona española durante muchas décadas. Para sobrevivir, con frecuencia asaltaban las diligencias y las recuas de carga en los caminos. Los cimarrones se convirtieron en blanco de cacería para los colonos, pues además de los saqueos de mercancías, liberaban a otros esclavizados. Así comienza una historia de resistencia, pero sobre todo de resiliencia, un rasgo distintivo de la población mexicana. Se inició la defensa del puerto con baluartillos estratégicamente ubicados, unidos entre sí por una rudimentaria valla de madera que hacía las veces de fortificación, dando comienzo a lo que se conoce como la ciudad amurallada. Pero el brutal ataque de Loren de Graff, mejor conocido como el pirata Lorencillo, en 1683, obligó a reforzar la muralla con materiales más resistentes y con baluartes fortificados. De los nueve baluartes construidos, el único que perdura es el de Santiago, también conocido como baluarte del polvorín por ser la estructura que resguardaba la mayor cantidad de cañones y pólvora. Se dice que la muralla fue un fracaso como defensa, pero sí funcionó como una barrera que dividía a la población en clases. Al interior, las casas y comercios de los colonos. Al exterior, indios, negros y mulatos que trabajaban como servidumbre de esas casas o como agricultores que comerciaban muralla adentro y que, cuando las puertas de los baluartes se cerraban, regresaban a dormir en casuchas de los alrededores. Ahí vivían también los arrieros, que conducían a sus bestias con una vara larga, utilizada a veces como defensa. A esos, les llamaban jarochos. Existieron también los llamados esclavos de alquiler. Eran personas a quienes se dejaba en aparente libertad, pero con la obligación de trabajar por fuera para llevar dinero a sus amos hasta completar el importe pagado por ellos. No tenían un lugar donde vivir y con frecuencia vagaban, aprendiendo diversos oficios para poder cumplir con el pago asignado. Las mujeres solían dedicarse a la prostitución en lo que entonces se conocía como las casas de solteros, que abundaban en el puerto. Eran las llamadas negras congas, quizás, en reminiscencia del Congo, uno de los lugares de origen del acarreo de esclavos en aquellos siglos. Por eso fue que a las casas de Mansevía, donde ellas llegaban a prestar sus servicios sexuales, se les comenzó a llamar congales, término que subsiste hasta nuestros días. En su largo proceso de liberación, tuvieron que experimentar formas diversas de ganarse la vida, de aderezar la supervivencia con la música y el canto y de diseñar, con lo que tenían a su alcance, los alimentos que les daban sustento. Si podían conseguir solo las vísceras de res y cerdo, ellos inventaron formas de cocinarlas para poder comerlas. Si podían pescar, ellos aplicaron sus costumbres de freír en aceite profundo e inventaron cómo envolver la masa de maíz en hojas de plátano. Si lograban cosechar algunos frutos, supieron cómo hacerlos conservar en alcohol. Y si, en la huida, quedaban atrapados en los cerros, supieron cómo preparar los tubérculos para que fueran comestibles. La gastronomía mexicana, patrimonio cultural de la humanidad, no solo es resultado del mestizaje europeo e indígena. Sabemos que la carne de res y de cerdo llegó de España, así como los pinos de uva, los jamones curados, el pan de trigo, el arroz, los chícharos, los garbanzos, el azúcar, ingredientes que se fueron mezclando con los que eran la base de la dieta prehispánica, maíz, frijol, chile, principalmente, además de otros productos del policultivo conocido como la milpa. Pero, entre los esclavos, surgieron formas muy particulares de cocinarlos, hasta hacer surgir una gastronomía que ni los españoles, ni los antiguos mexicanos practicaban, y que con el paso de los siglos, se convirtió en lo que hoy llamamos comida típica mexicana, donde la herencia africana está presidida. La moronga, aquí se mata el puerco, antes se maniaba el puerco, se le lavaba su pechito, se iba a picar con el cuchillo, bien lavadito con jabón, y la señora con un traste, a la hora de meterle el cuchillo para que te llegara la sangre, había que acapararla, porque eso es lo que se hace en la moronga, en la sangre del animal. Ya después, que se saca, se guarda, y ya por ahí está la señora lavando las tripas y todo eso, y a donde se mete, en una parte de tripa del puerco, y una vez que está todo eso listo, pues ya se pica, la cebolla, el ajo, el chile, el orégano, la hierbabuena, y todo lo que ya va, y en un traste grande, se le echa todo eso, y se bate, se revuelve así con las manos, bien, bien revuelto, bien revuelto, bien revuelto, bien revuelto, y ya con un embudo grande, con un tazo, entonces uno a llenar la tripa, a llenarla, a llenarla, ya cuando va haciendo, según la que va haciendo, la va metiendo al agua caliente, y allá se empieza a cocer, y empieza como a esponjarse la tripa, la cosa es que, cuando termina, de echar la rellena al traste, hay que tener un trinche delgadito, y estála picando, para que se le salga del aire, y así se va, y ya está hirviendo, y se le echa un poquito de agua fría, para que se coza bien cocida, ya se saca del agua caliente, y se pone un recipiente por ahí, y si a usted le gusta hervida, con un cuchillo, ahí le corta un pedazo, es el nombre, está riquísima, la rellena, es hervida nada más, ya si la va a guisar, llévalo, como ahorita estoy aquí, pero todo eso, de las hierbas, se le echa, desde que se hierve, para que sepa sabrosa, y echarle todo lo que lleva, la moronda de puerco, pero que será el amor, que no puede estar oculto, y cuando el santo oficio, persiguió a negros y mulatos, hasta prohibirle, sus prácticas paganas, cuando se dijo, que el sonido del tambor, era una invocación, a los demonios, ellos, supieron como convertir, un cajón de madera, en tarima, pasear por veracruz, es un placer, sus calles, su centro histórico, su malecón, su embarcadero, la fortaleza, de san juan de ulúa, cuyos muros, se encierran mil leyendas, que forman parte, de nuestro imaginario, el muro de las argollas, donde los embarcaderos, descansaban, en los tiempos de flotas, los restos de muralla, que nos recuerdan, la división simbólica, de una época, en la que se inventó, el concepto, de raza, todo lo que hoy, es emblemático, de un puerto, cuatro veces heroico, que sin las personas, esclavizadas, que llegaron de África, sería sin duda, completamente diferente, porque, hay historias, que los veracruzanos, ignoramos, restos de ADN, que se sienten, en el vientre, en las caderas, en el cuerpo todo, añoranzas, de quien sabe, que paisajes, quien sabe, que sabores, quien sabe, que dulzuras, es ese algo, que vibra, desde muy dentro, como un sonar, de tambor, como un latido, Diana, 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 hay algo que tú no sabes, hay algo que tú no ves, hay algo que tú no sabes, hay algo que tú no ves, que el agua que cae del cielo, que el agua que cae del cielo, nos limpia todos los males, que el agua que cae del cielo, nos limpia todos los males, mares, 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 mares,